¿Cómo me ve Dios? ¿Cuál es la visión que Baba tiene de mí? ¿Cuál es el concepto que Baba tiene de mí? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Yo les cuento que sí. Y eso me ayuda a subir mi autoestima, mi autorrespeto, mi dignidad y me siento muy bien. Porque es muy importante saber que como alma, como hija de Dios, tengo todas sus cualidades. Miremos biológicamente hablando, físicamente hablando, los hijos se parecen a sus padres. Su estructura anatómica, funcional, absolutamente todos los factores de la vida las hemos heredado. Esa es una genética, es una ley. Pues nosotros también tenemos la genética espiritual por ser hijos de Dios. Y él nos ve con esas cualidades. Y como he hecho anecdótico, les cuento, cuando damos esta charla en este centro de Brahma Comaris, donde yo vivo, se hace una pregunta. Bueno, la otra pregunta es, ¿y cómo es Dios? ¿Tú conoces a Dios? ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo crees que sea Dios? Hacemos grupitos y damos un tiempo, porque es una actividad de una hora. Y tenemos que dosificar muy bien el tiempo. Y, bueno, hay un poco de, siempre se ponen estímulos cuáles el grupo tiene más cualidades de Dios. Entonces, ahí me parece tan interesante que la gente incluso saca su celular y buscan en Google cualidades y salen generalmente tenemos que, o sea, el tiempo es suficiente en nuestras actividades. Están bien dosificados. Pero en esta pregunta no les alcanza el tiempo para anotar todas las cualidades de Dios. Entonces, la otra pregunta sería, si yo soy hija de Dios, porque todas las personas que nos escuchan, que se sienten atraídas por estos temas, es porque tienen ese tinte espiritual y creemos en Dios. Entonces, la pregunta es, si yo soy hija de Dios, ¿en qué me parezco yo a Dios? Porque ese dicho, esa expresión la hay en todos los libros religiosos, que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y ahí es donde viene otra vez la pregunta de siempre, ¿quién soy yo? Un alma. Y como alma tengo todas las cualidades de Dios, absolutamente todas. El alma es como una semillita. Porque tenemos una semillita de naranjo. Y yo siembro esa semillita. Obviamente que lo que hace que esa semilla germine bien es el ambiente externo, o sea, la luz, la tierra abonada, el agua, el sol, cuidado y cariño. Pero nosotros no le estamos adicionando nada al granito, a la semilla en sí. Ella tiene toda la genética para que dé un árbol maravilloso, escultural, lleno de follaje, de frutos, de semillas, de belleza. Es el alma exactamente igual. Entonces, si yo soy, entonces, ¿cómo me ve Dios a mí? Dios me verá mis defectos, mis debilidades, que las tengo, mis vicios, que tenemos que reconocer que los tenemos. Dios no ve eso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene, Dios es lo máximo, lo supremo, lo divino. Aquí hay una señora que me encanta la expresión, dice Dios es redondo conmigo. O sea, es completamente puro. La suma de la perfección. Él nunca registró nada negativo y por lo tanto no está en su personalidad ese registro negativo, de vicio, de nada. Yo les pongo un ejemplo. Cuando las personas vienen acá que les damos un platico especial, digamos un postre, y me dicen, ay, tan rico, ¿cómo se hace? Les digo, adivinen y les cuento. Y dicen las personas, mmm, tiene piña, mmm, tiene leche, tiene dulce, tiene coco, tiene, tiene. ¿Por qué las personas reconocen, identifican los ingredientes de ese plato, de ese postre? ¿Por qué comieron anteriormente, han comido y han registrado? Eso queda ahí en los registros o el subconsciente o los sánscaras, queda ese registro. Si viniera un extraterrestre que nunca en la vida, él diría, eso tiene coco, tiene vainilla, diría eso. No, no conoce. Igual le pasa a Dios. Dios no conoce la maldad. Dios es perfecto. Entonces, es la verdad. Y la mirada de él cuando cae sobre mí, activa en mí la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que soy un ser pacífico. ¿A quién no le gusta la paz? Entre más violenta a veces sea la persona y agresiva, es como inconforme buscando paz. ¿Quién no ama? Por ahí es un principio universal que se maneja incluso las Naciones Unidas en sus principios. Amar y ser amados. La felicidad, todo lo que hacemos por ser felices. Todo eso es la genética del alma. Y Dios no cuando... Y entonces, la pregunta es, ¿por qué si soy hija de Dios? Un ser perfecto, ¿por qué no se me notan todas esas cualidades? ¿Cuál es la razón por la cual no se me notan todas esas cualidades? ¿Saben por qué? Porque hay una ley que es... Rige todo lo que rige la parte espiritual, se rige el mundo físico. Y es todo lo que sube baja. Todo lo que es nuevo, un día se vuelve viejo. El día empieza el amanecer, empieza a salir el sol, a medida es el pleno sol, empieza un poco a oscurecer, el sol se esconde, llega la noche y vuelve. Porque nuestras vidas son cíclicas, nuestros cuerpos son cíclicos, el alma tampoco se escapa de la ley. Ella, cuando nosotros bajamos, entramos en un estado de perfección tal que nosotros necesitamos la presencia de Dios. O sea, no necesitamos la presencia de Dios porque somos imagen y semejanza de Dios. Y él nos puso a vivir en el jardín del Edén, en el paraíso. Entonces, interesante. Porque a medida que nosotros nos vamos conectando con la materia, relacionando con la materia, perdemos, vamos poquito a poco perdiendo esa espiritualidad, lo que los científicos llaman la ley de la entropía. Perdemos energía. Cada día... Entonces, y cada día más entrópico el mundo, cada día más en desorden. Y lo vemos. Por eso es importante ahorita tomar esa conciencia y como darnos ese sacudón y recurrir a mi propia identidad, a mi propia verdad, para no solamente beneficiarme yo, sino beneficiar el mundo. No podemos ser indiferentes frente a la situación del mundo. Y el único que puede hacernos eso es Dios. O sea, eso es lo que nosotros llamamos la meditación. La meditación es la conexión, el link que nosotros hacemos con Dios. Entonces, porque a él no le podemos hablar porque no tiene oídos, no es un cuerpo físico. Es una energía suprema, es un alma, el alma suprema. Y con él nos comunicamos con el pensamiento. Y al reconocerlo como un alma lleno de cualidades, ir de punto a punto, la relación se establece y se hace fácil. Entonces, es como si cayera un rayo láser divino sobre el alma y permeara poquito a poco y sacudiera y limpiara, purificara, transformara. Entonces, empezamos a ver que nuestras vidas empiezan a cambiar y la vida empieza a verse linda. Y eso que tanto deseaba de estar en paz, resulta que estoy lográndolo porque la paz está acá. Entonces, me uno al punto océano de paz y recibo esa paz y empieza el proceso de limpieza. Cuando yo iba con los estudiantes a la cuenca alta del río Bogotá, esos muchachos cambiaban su actitud porque es tan emocionante ver que sale una agüita limpia, pura, clara, transparente, fresca, sanísima. Recogíamos agua, tomamos agua y nos era rápido porque era en un día que teníamos que hacer todo eso y nos devolvíamos felices. ¿Y qué pasaba? Que el agua poquito a poco se iba contaminando hasta que llegaba un momento en que no teníamos que subir a los buses. Ya la situación se ponía muy pesada. Igual le pasa al alma, pero ¿qué pasa? ¿Qué es agua? Después tomamos agua del río sucia y la llevamos al laboratorio y la sometíamos al proceso de destilación, o sea, de purificación. Y el agua se purificaba, claro. Eso es lo que se llama la meditación, proceso de destilación, de purificación. Y es muy divertida, la meditación es muy dinámica porque con Dios establecemos todas las relaciones. Con Dios establecemos, digamos, todo el mundo habla de él como el padre. Perfecto, ¿cuáles son las cualidades del padre? El padre es proveedor, el padre es amoroso, la responsabilidad del padre, el poder que tiene el papá. ¿Cuál es la relación que establezco con la mamá? La madre cariñosa, la madre como que hace cuarto un poquito al hijo, la madre que es conciliadora, que cuida, que protege, que ayuda. Miren, les voy a poner un ejemplo. Si uno tiene una mala relación, difícil una relación, por ejemplo, con mi mamá, que tenga una mala relación. Yo establezco mi relación con Dios como mamá, con esa mamá perfecta que tiene todas esas cualidades que acabé de mencionar. Yo recibo esas cualidades de esa mamá divina. Y resulta que ya dejé esa preocupación, esa ansiedad, esa expectativa que yo tenía de mi mamá, que no me puede dar lo que yo deseo. Resulta que yo le estoy recibiendo de Dios. ¿Y qué pasa? Que como yo recibo, doy. Entonces ya no es el proceso de estar tomando y sufriendo porque no recibo lo que quiero, sino doy, al dar, la persona lo recibe. Y la persona se llena, es vía a Dios. Y la persona recibe esas cualidades, se llena de esas cualidades y empieza a darle. ¿No les parece mágico? Es la fórmula para tener las mejores relaciones. Porque necesitamos tener la fe absoluta de que soy un alma, que soy un hija de Dios como un alma y que Dios ve lo más lindo, elevado, ve la belleza y la pureza y la verdad, porque en él no hay falsedad. Y establecer todas las relaciones con Dios es mágico, porque uno se va a volver, imagínate, si mi esposo es Dios, si mi hermano es Dios, si mi maestro es Dios, si mi psicólogo es Dios, que la gente ahora va mucho al psicólogo, porque pues ellos tienen un conocimiento para orientar, para dirigir, para guiar. Y resulta que mi psicólogo es Dios y es el que todos los días me dice lo que debo hacer y la vida se nos compone. Entonces, vamos a hacer una meditación, vamos a terminar con una meditación de un cuartico de obra. Teniendo esto, este preámbulo, vamos a disfrutarla, a concentrarnos, a sentir, porque cuando yo siento, se forman nuevos engramas, o sea, se registra eso en el subconsciente. Se atrae lo hermoso que tengo en el alma, porque al alma no hay que adicionarle nada, todo lo tenemos. ¿Listos? ¿Ok? Entonces, vamos a ver un videíto. Es un poquito anterior, Marta, eso. Bueno, nos sentamos cómodamente, respiramos profunda y lentamente, y me voy a conectar conmigo misma y mío mismo, y me voy a hacer la pregunta de siempre. ¿Quién soy yo? Yo soy ese ser que crea pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, todo lo hace el alma a través de ese cuerpo. Por eso decimos que es una central de energía poderosísima, pero invisible. Concentrémonos en ese puntito de luz que está brillando en el centro de mi frente, y experimentemos el poder del alma. Experimentemos que de allí están surgiendo los mejores pensamientos. el alma está colocada en un cuerpo. El alma es la que maneja este cuerpo. El alma que es por sí, de por sí, su esencia natural y viva y pura es la paz. Y esa vibración de paz la esparzo a cada célula de mi cuerpo. esa conexión es sanadora. El alma tiene una mente que crea pensamientos. En mí está el ser inteligente. En mí están todas las impresiones y la personalidad de Dios, mi genética espiritual, las cualidades de Dios están en mí, en mis impresiones. y es una dinámica permanente. Siempre estamos pensando, siempre estamos utilizando la parte inteligente, siempre podemos activar esa genética recordando que soy por naturaleza un ser de paz. yo soy por naturaleza un ser lleno de amor y a medida que me voy llenando con esas cualidades de Dios, con el recuerdo de Dios, voy generando vibraciones al mundo, a mí, a mi cuerpo y fuera de mí y radio a mi alrededor las vibraciones que emanan del alma suprema. Él me llena de amor, Él me llena de paz, Él me llena de felicidad y es como si mi cuerpo se perdiera y entrara en unos cuerpos sutiles angelicales de vibración muy elevada en donde me siento cada día cada instante un ser de luz que irradia paz al mundo, un ser de amor que irradia amor al mundo, un ser feliz, un ser puro porque porque tengo la pureza de mi padre donde hay pureza y limpieza yo puedo separarme de mi cuerpo como lo podemos ver ahí y el alma sale con la velocidad de los pensamientos el alma no puede salir del cuerpo pero viajo con ella con mis pensamientos y voy a un encuentro con mi padre más profundo dejo atrás la tierra dejo atrás la luna dejo atrás las estrellas y regreso a mi hogar a mi dulce hogar de silencio y de paz me siento ingrávida brillante y he llegado y él me abraza con sus brazos de luz me acoge me da la bienvenida con tanta felicidad yo puedo experimentar en este silencio la profunda paz de Dios yo puedo experimentar en este lugar ese poder absoluto que viene del alma suprema mi padre quien también es mi madre estar en esa conciencia es experimentar todas las cualidades de Dios su amor su pureza su bondad en silencio no solamente experimento para mí sino que lo doy al mundo cada pensamiento de paz se irradia a través de mí doy paz y por supuesto si doy paz recibo paz yo soy ese ser lleno de amor que doy amor y recibo amor del alma el amor del padre supremo que sale de su corazón veamos como la luz de Dios el rayo poderoso de él llega a mí y me hace absorber todas sus cualidades toda su belleza me siento tan poderosa como mi padre y empiezo a experimentar y a esparcir esa vibración que estando en esa conciencia con mis pensamientos puedo llegar puedo llegar a donde quieran llegar puedo no solamente conectarme con las almas sino con la naturaleza puedo visualizarme con un cuerpo de luz sutil que es capaz de enviar vibraciones a todos aquellos que están necesitando paz y se sienten tocados por esa paz de Dios yo estoy transmitiendo las personas están recibiendo ellas están emitiendo y estamos purificando el ambiente la tierra está necesitando de la intervención de almas que viviremos con paz que llenemos todo el ambiente de amor este es un momento de silencio de conexión profunda de encuentro poderoso con Dios nadie más me puede dar lo que él me da sintámonos cada día más cerca de él más parecidos a él sintamos la verdad y poquito a poco se va negando se va alejando se va debilitando la falsedad que puede haber en nosotros centrémonos en esa pureza yo soy un ser de pureza y paz que vibro de esa manera con mi cuerpo y lo hago tan luminoso tan saludable tan puro y eso lo esparzo de mí solamente salen vibraciones de pureza de bondad de amor de silencio estos cambios que experimento se dan porque no pierdo la conexión con el alma suprema mi profesor que me enseñe cómo llegar a él mi médico que quiere sanar mi cuerpo y el alma si quiero mejorar una relación si tengo algo para contarle a él alguna dificultad lo hago me conecto con él y siento su protección como ese amigo inseparable ese amigo incondicional que me llena de amor entregamos las cargas a él soltemos y hagamos lo que a nosotros nos corresponde recordarlo guiernarnos de su amor descubrir la verdad que hay en mí buscar el verdadero parecido que tengo con Dios mi tarea es sumergirme en esa luz espiritual mi tarea es hacerme tan pura como él solamente sumergiéndome en su luz y soy un ser de pureza y paz que esparce esa vibración a mis relaciones si hay alguna relación que no está funcionando por alguna razón yo puedo enviar esas vibraciones a esa persona llámese hijo llámese compañero son almas simplemente estamos conectados de alma a alma con Dios no importa el papel que esté desempeñando conmigo que sea esposo hijo jefe es un alma es mi hermano y yo necesito colaborar para su bienestar las almas necesitan sanar y como sanamos con la conexión con el Padre Supremo mi esposo cariñoso que se siente orgulloso de mí y que me llena de tanta luz y poder que yo la esparzo a mi alrededor en mi casa con mis amigos con mis vecinos con quien sea conocidos o desconocidos estas vibraciones influyen en la materia esto es silencio esto es conexión esto es meditación esto es transformación ahora ya llenos de Dios nos disponemos a regresar para seguir representando nuestros papeles acá en la tierra en mi casa o en mi oficina o donde sea que esté en este mundo físico pero vengo recargada la personalidad de Dios me influyó activó aquello hermoso en mí activó en mí tanto la paz ahora me siento un ser de pureza y paz que vibro con estas cualidades en esta tierra con quien sea con quien me encuentre comparto esta pureza y esta paz he regresado tomo de nuevo mi cuerpo con mis pensamientos hice el viaje recargué el alma ahora me siento recargada transformada el cuerpo incluso cada célula del cuerpo reacciona de manera favorable esos ejercicios sanan el alma y sanan el cuerpo e influimos en cualquier grupo en cualquier lugar en cualquier momento ahora podemos regresar y darle gracias a la vida que nos da esa oportunidad y bueno quisiera o no seguir en ese estado pero podemos continuarlo en la acción nosotros somos de ser karma yovis o sea estar en el recuerdo de Dios pero en forma activa moviéndonos en un mundo físico relacionándonos con personas físicas y agradeciéndole a la naturaleza las inmensas bondades que me ha dado no 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 Gracias por ver el video.